Buen día jóvenes, ¿cómo están? Les saluda su servidor, Marlon Hernández. Este día pues continuamos en la unidad 10, probabilidad. En la lección 1, probabilidad. En la sección 3, propiedades de la probabilidad. Esta vez en la clase 3. El objetivo es determinar las propiedades de la probabilidad. Los materiales que van a utilizar son cuadernos, lápiz, borrador. Esto lo podemos encontrar en la página 143 de la guía del docente. Y en la página 117 del libro de trabajo para el estudiante. Propiedades de la probabilidad. Recordemos, ¿verdad? Que en la clase anterior quedó una tarea propuesta. Así que la vamos a resolver e explicar en esta clase. Y la tarea anterior decía que si la probabilidad que llueva es 0.68, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? La 9 decía que si la probabilidad de salir el punto 1 al lanzar un dado es 1 sexto, ¿cuál es la probabilidad de que salga el punto 2, 3, 4, 5, 6? La 10 decía que la probabilidad de que la suma de los puntos sea mayor que 6 al lanzar dotados es 21 treinta y seisavos. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea menor que 7? Bien, para resolver este ejercicio yo les dije en la clase anterior que tenían que hacer uso de la propiedad de que un evento no ocurra. ¿Y cuál era la propiedad de que el evento no ocurra? Decía lo siguiente. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de que el evento ocurra. Entonces, haciendo uso de esta propiedad, íbamos a resolver el 8, el 9 y el 10. Entonces, trabajemos en ello. El primero dice que si la probabilidad de que llueva es 0.68, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? Bueno, haciendo uso de la probabilidad de que el evento no ocurra, es el siguiente. Por lo tanto, sería 1 menos la probabilidad de que el evento ocurra. ¿Y cuál es la probabilidad de que el evento ocurra? 0.68. Por lo tanto, sería 1 menos 0.68. 1, que es de la propiedad, menos, que es de la propiedad. 0.68, que es que el evento ocurra. Y nos va a dar la probabilidad de que el evento no ocurra, que es 0.32. Entonces, sería 1 menos 0.68. Esto es igual a 0.32. Por lo tanto, la probabilidad de que no llueva es 0.32, ¿verdad? La 9 decía, ¿cuál es la probabilidad de salir el punto 1? Perdón, la probabilidad de salir el punto 1 al lanzar un dado es 1 sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el punto 2, 3, 4, 5 o 6? También vamos a hacer uso de la misma propiedad del evento de no ocurrencia, que es 1 menos la probabilidad de que el evento ocurra. Por lo tanto, sería 1 menos la probabilidad de que el evento ocurra, que sería 1 sexto. Esta es la probabilidad de que el evento va a ocurrir. Que salga 1 al lanzar un dado es 1 sexto. Por lo tanto, sería 1 menos 1 sexto. Esto nos daría 5 sextos, ¿verdad? 6 por 1, 6, menos 1, 5, 5 sextos. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que salga el punto 2, 3, 4, 5, 6 es 5 sextos. Bien, en estos ejemplos, nos están dando el evento ya, ¿verdad? El evento de un solo. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que la probabilidad de salir 1 al lanzar un dado es 1 sexto. Ya nos están dando el evento, que es 1 sexto. Puede ser, puede ser, ¿verdad? Que hayan ejercicios que no nos estén dando el evento. Simplemente nos pregunten, ¿cuál es la probabilidad de salir un 1 al lanzar un dado? Entonces, usted tiene que determinar primero ese evento, que sería 1 sexto, ¿verdad? Porque recuerden que el dado tiene 6 caras. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 caras. Por lo tanto, la probabilidad sería que salga un 1 sería 1 de 6, o sea, un sexto. Esa es la probabilidad de que salga. ¿Y cuál es la probabilidad de que no salga? Entonces, sería 1 menos el evento de la ocurrencia. En este caso, ¿verdad? Recuerden que en el ejemplo, en las clases anteriores, trabajamos, ¿verdad? Sobre estos ejercicios, como determina la probabilidad de un evento. Observemos el otro. Dice el otro. La probabilidad de que la suma de los puntos sea mayor que 6 al lanzar dos dados es 21, 36 agos. 21, 36 agos. O 21 sobre 36. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea menor que 7? Bien, en este caso ya nos están dando la probabilidad de la suma de los puntos, que es 21 sobre 36 agos. Entonces, vamos a hacer uso entonces de la propiedad. En este caso quedaría 1 menos 21 sobre 36 agos. 36 por 1, 36 menos 21. 15 sobre 36, por lo tanto, la probabilidad de que salga el punto es 15 sobre 36 agos. Vamos a simplificar. Tercia de 15, 5, tercia de 15, 5, tercia de 36, 12. Por lo tanto, sería 5 sobre 5 doceavos, ¿verdad? 5 doceavos. Así que nos vemos, ¿verdad? Hasta el día de mañana.